Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y a petición de algunos usuarios, voy a enseñaros cómo crear una service account en Google Cloud para que la podáis usar para autenticaros contra los servicios y las APIs de Google Cloud y para que podáis evitar, en principio, hacer el autologin que os explicaba en alguno de los vídeos anteriores que había usado para acceder a los servicios de Vertex AI. Bien, en principio, como estoy asumiendo que tenéis creada vuestra cuenta de Google y que tenéis un usuario que es el, digamos, el administrador, el que tiene derechos de dar y quitar permisos. También supongo que tenéis creado unos servicios o unas APIs. En este caso, el que os voy a enseñar es... Bueno, podéis usar la service account para cualquier servicio para cualquier API, como lo que estoy trabajando es con los... con los modelos de... con el modelo Gemini, los modelos de Gemini a través de Vertex AI, pues la que tengo activada es Vertex. Pero estos os servirían, ahora veréis cómo, para proveeros acceso a cualquiera de los servicios que tiene Google Cloud. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Pues lo primero que te tienes que ir es... o te vienes aquí a la parte de APIs y servicios o te vas a la parte de IAM. Aquí, en la parte de IAM, tienes también service accounts. Cualquiera de las dos. Podéis hacerlo de las dos maneras, ¿no? En service accounts, ¿dónde estaba esto? Service accounts. O te vienes aquí o te vienes acá. Cualquiera de los dos sitios es lo mismo. Puedes crear una service account desde aquí. Vamos a crear desde aquí. Le das un nombre. Por ejemplo, app. Esto es para... Esto, en principio, lo vas a usar siempre que quieras acceder, o, por ejemplo, desde tu máquina local o desde una aplicación. Cuando vas a usar una aplicación, es prácticamente mandatorio. Pues lo primero, más mandatorio y por un tema de seguridad que crees una cuenta de servicio y que des a esa cuenta de servicio acceso con una serie de roles a los servicios o APIs que tiene que usar esa aplicación y nada más. Lo que no es recomendable es que uses un perfil de administrador o un perfil con mucho privilegio dentro de la nube para dar acceso a que esa aplicación pueda trabajar, ¿no? Entonces vamos a crear un nombre cualquiera. Este nombre cualquiera lo va a asociar con una dirección. Esta es una dirección interna de Google. Le das a crear y continuar y aquí especificas los roles, o sea, el acceso al servicio que quieres dar y con el rol que va a tener dentro de ese servicio. Por ejemplo, aquí le voy a dar un servicio exclusivamente para que pueda usar Vertex AI. No le des, en el caso de ser administrador, porque eso significa que va a poder borrar cosas y no creo que sea ese el fin para que necesites una cuenta de servicio. Podrías añadir todos los roles que quisieras, por ejemplo, que quieres acceder a la parte de BigQuery, por ejemplo, también Connect Your User o, por ejemplo, Job User, Reaction, lo que fuera. Le puedes dar otro acceso aquí. Todos los que necesites. O sea, tienes que tener claro que a dónde necesita acceder esta aplicación para tú luego personalizar los servicios y los roles. Por ejemplo, Bigtable User y ya está. Entonces le das para que sepas a qué servicios tiene que acceder y con qué rol. Le das a continuar y una vez que esto, pues podrías hacer también que una serie de usuarios tuvieran acceso a esa cuenta de usuario. Esto es opcional. No lo vamos a hacer. Esto aquí es uno de los usuarios que ya tienes creados con una cuenta de correo, pues que tuviera acceso a esa cuenta para que pudiera usar los accesos con el nivel de privilegio que tiene esa service account. Una vez que le das Done, os aparece aquí la cuenta, entráis en ella y generáis una clave. Generar una clave puede ser una tipo P12, una JSON. Yo suelo utilizar siempre el formato JSON, pero en definitiva es exactamente lo mismo. El JSON nos va a generar un fichero de credenciales con una clave pública. La clave privada quedará aquí y este será el que luego utilices para autenticarte. Cuando lo creáis, os ha bajado aquí un fichero a vuestro top load, en vuestra máquina local, os baja un fichero JSON. En este momento ya tendrías creada la service account. Ahora vamos a probarla cómo funciona. No tenéis que instalar más librerías porque al instalar cualquiera de las, instalando en este caso Google Cloud e iPlattform, ya te instala la OAT, la librería de autenticación, que es la que vamos a utilizar para leer el fichero de service account. lo único que, en comparación con el vídeo anterior que vimos, que preparé ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, en el que accedíamos a Gemini Pro e interactuábamos con el chat, pues lo único que tienes que cambiar de ese vídeo, luego os voy a pasar, no obstante, también el notebook el notebook en el repositorio para que podáis hacer una comprobación vosotros también con el, o con el, con el, con el, los, 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 los notebooks que os pasé el otro día o con otro nuevo que os queráis hacer. Entonces lo único que tenéis que hacer nuevo es importar service account, leéis el fichero con JSON, esto os carga el objeto en el notebook, esto lo puedes hacer en un notebook o lo puedes hacer en la, en la aplicación cuando inicias la aplicación en tu Fast API o en Stream Lead o lo que vayas a usar, pues lo, al principio lo inicias y luego con service account credencial for, con service info que te lo cargas en una, en una variable y cuando vas a inicializar el acceso al servicio, pues, eh, le pasas las credenciales y con esto, pues, ya lo tienes. Ahora ya, pues, vuelves a trabajar como, como, como antes y sin ningún problema, pues, accedes al, al esto y bueno, pues podéis ejecutar una cuestión a vuestro chat como la estábamos haciendo antes. Lo único que hacemos ahora es independizarnos del login, si habéis hecho el login como, como os lo especificé en el, en el vídeo anterior, teníais que usar el Google Cloud Out Application for Login, para esto teníais que haber inicializado el Google Cloud CLI y en el haber especificado el proyecto, la región y todo esto en, en eso y tenéis que tener una cuenta creada en Google y esa cuenta es la que mediante el navegador y haciendo un login con esa cuenta que, con la que estáis registrados en Google Cloud es como se autenticaba en este caso el Notebook o vuestro entorno local. Esto que os estoy contando hoy es bastante más flexible y como os digo se utiliza constantemente sobre todo en el, en aplicaciones. Ahora sí vamos a crear que es lo, el siguiente paso que voy a hacer crear una aplicación en la que hago un chat con el, con el modelo Gemini con el Streetlit o con, o en, o en una, o en una aplicación en FastAPI pues lo que, lo que voy a hacer es cargarme las credenciales desde el JSON file y desde esta manera mi aplicación que puede estar corriendo en un Docker o puede estar corriendo en, en Kubernetes pues va a ser capaz de acceder al servicio. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil y que lo podáis usar. Si, si tenéis algún, alguna duda escribir algún comentario en el, en el chat y, y si puedo pues os ayudaré. Venga, un saludo, hasta pronto.